Ya se ocultó la luna La noche está en penumbra, yo estoy con mi amada Teme que nos descubran, se encuentra asustada Llorando entre mis brazos, tiembla de emoción Sufre porque sus padres no gustan de mí Porque ellos tienen plata y yo no tengo nada Ellos dicen que solo soy un infeliz Si me caso contigo te haré destichada Pero aunque tu familia no guste de mí A mí nada me importa porque nos queremos Y el día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie impida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Que hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado Como el acol cerca del río Porque nuestro amor está enraizado Como el acol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Nuestro amor es tan grande como el universo Que no encuentro palabras para describirlo Pero yo a veces pienso que si al destruirlo Es querer darle vida a un ser que ya está muerto Que ellos no debieran mortificarse tanto Debieran evitarse las complicaciones Tratar de desunir nuestros corazones Es como querer convertir el diablo en santo Por eso aunque tus padres no gusten de mí A mí nada me importa porque nos queremos Y el día menos pensado lejos nos iremos A donde nadie impida que te haga feliz Unidos ante el mundo los dos venceremos Eso es lo que a tus padres les quiero decir Que es tan grande el amor que yo por ti siento Que hasta después de muerto volvería por ti Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Porque nuestro amor está enraizado Como el árbol cerca del río Deben tener en cuenta los consejos míos No deben darse tanta mala vida en vano No deben darse tanta mala vida en vano Deben tener en cuenta los consejos míos Al moro y al mar dolor Hoy es esto